Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el vídeo de hoy yo les traigo un preguntas y respuestas. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y en mi Instagram hace una semana más o menos les pregunté si querían que hiciéramos lo que es un preguntas y respuestas aquí en YouTube. El 100% dijo que sí y bueno, a continuación les dejé el cuadrito para que me dejaran las preguntas. Y tengo unas cuantas preguntas. Yo creo que este vídeo va a ser un poco largo. Los tengo obviamente aquí en el celular. Las tengo todas. Así que señores, voy a empezar. No voy a estar dando nombres porque esto se va a hacer eterno. Bueno, la primera pregunta dice, ¿eres pro cambios estéticos? ¿Te harías alguno o te has hecho alguno? O sea, algún cambio estético. La verdad es que yo soy pro cambios estéticos. La verdad es que sí. Si usted no se siente cómoda con algo que tiene y lo puede mejorar siempre y cuando no ponga en riesgo tu salud, pues adelante. Yo creo que sí, que uno si puede hacérselo, si tiene los medios, si quiere hacérselo. Hay gente que se siente muy acomplejada con ciertas zonas de su cuerpo. Entonces, si quieres hacértelo, tiene los medios y puedes hacerlo, pues dale para allá. Yo no creo que uno tenga que pasarse toda una vida. Por ejemplo, hay gente que tiene la nariz torcida y quiere arreglársela, pero no se la arregla. Por el que dirán, puedes arreglártela, no pone en riesgo tu vida, pues arréglatela. Y ya, y te quitas ese complejo. O sea, yo sí soy pro cambios estéticos. ¿Qué tengo? No, no tengo ninguno. ¿Qué me haría? Al día de hoy, señores, yo no me haré ninguno. Porque yo no tengo como complejo con nada. Ahora, lo que sí me haría, quizás en un futuro, sería el relleno de ojeras con ácido hialurónico. O sea, yo creo que hasta ahora, bueno, el día de hoy, lo único que yo me pondría en el rostro es ácido hialurónico. De verdad, porque yo no tengo complejo con que si las arrugas, con que si no sé qué. Obviamente, el ácido hialurónico, aparte de hidratar, te va a ayudar a rellenar, ¿verdad? Entonces, ajá, una ayudadita. Pero yo no tengo ese complejo de que, ay, que quiero envejecer así, como una doña así, súper estirada. No, yo quiero tener mis arrugas porque a mí me parece que las arrugas bien cuidadas, bien hidratadas, se ven bien. Pero, ¿verdad? Con una cosita, un arreglito, una cosa que tú digas, mira, está envejeciendo, está envejeciendo bastante bien. Pero echarme cuchillo o algo, yo no tengo nada que me acompleje en ese sentido. La verdad es que no. La siguiente dices, ¿recibes mucho hate? ¿Cómo lidias con eso? Mucho hate, mucho odio en mis redes sociales. Señores, la verdad es que no. Es que yo soy bendecida. Bueno, yo soy hija de Dios, soy bendecida, señores. Y yo no tengo hate en mis redes sociales. Entonces, la verdad es que no. Es que yo tengo una audiencia que es fabulosa, que es maravillosa. La audiencia que yo tengo es única. Yo no tengo hate. Es verdad que de vez en cuando aparece alguien y te dice un comentario como, por ejemplo, ¿hablas mucho? O, ¿cómo acelerame el video? O, ¿eso que estás diciendo no es verdad? Por ejemplo, creo que fue en un video de un esmalte hace poco, pero un video viejo, ¿no? Que, bueno, me hicieron hace poco un comentario. Dicen, ay, lo que dices es mentira porque el esmalte se quita los dos días. Bueno, esa es su opinión. Esa es su experiencia. Y en mi video yo doy mi opinión y mi experiencia. Pero eso yo no lo considero hate porque, bueno, ella me está contando lo que a ella, cómo le fue a ella, tú sabes. Pero no, ese es el tipo de comentarios que recibo. Pero, ¿hacia mí, esa es mi persona, mi físico o algo por el estilo? No, no, señor. Yo tengo una audiencia y unos suscriptores, mi amor, uno más. Fabulosos todos. Así que no, yo no recibo hate. Y el día que lo reciba, de verdad, o sea, yo no, en mi canal eso no, eso no se va a recibir. El día que lo reciba, si lo recibo, delete y, bueno, delete y bloquear si es necesario. Y si se puede hablar y se puede arreglar, bien. Pero, ¿gente grosera y con malas intenciones es por aquí? No, no, eso no lo vamos a tener. Lo siguiente, ¿sabes cocinar? Pues sí, sé cocinar, sé cocinar. Y cada día le estoy agarrando más gusto a esto de cocinar, de hacer nuevas recetas. Por ejemplo, los otros días, aquí en España hay unos cuantos chefs que tienen esto de la estrella Michelin. Entonces, yo veo mucho sus canales. También veo lo que es MasterChef. Y vas aprendiendo una que otra técnica, ¿verdad? Hay unas técnicas que ellos hacen que unas esferas, una cosa que no. Eso no, es como muy difícil. Pero me pongo a ver sus recetas porque también en los domingos suben recetas a sus canales. Y hay uno que los otros días hice una receta que era berenjena, no, lasaña de berenjena a la parmesana. Señores, eso me quedó buenísimo. Obviamente, él va haciendo lo que es la salsa de tomate, la hace súper natural. Es una cosa que a mí me gusta. Es verdad que son platos que son más elaborados porque no es hacer el plato, es los ingredientes que llevan. Por ejemplo, la salsa de tomate tú la haces aparte, eso te lleva un tiempecito. Obviamente, preparar las berenjenas también te lleva un tiempecito. Y bueno, ya después de armarlo todo, eso se hace en 10 minutos. Pero hacer las cosas por separado te lleva tiempo, pero el resultado es buenísimo. O sea, yo ya no compro salsas de tomate hechas en el supermercado. Yo hago mi propia salsa de tomate porque me gusta el sabor y lo natural queda como mucho más rico. Y esa lasaña, señores, me quedó, pero fabulosa. O sea, de verdad, humildemente se los digo, me quedó buenísima. Así que sí, la respuesta es que sí, sé cocinar. América o Europa? La verdad es que yo les voy a decir una cosa. A mí me gustan los dos. Europa tiene, por ejemplo, la calidad de vida de Europa es muy buena. Es una calidad de vida que lamentablemente en nuestros países latinos, pues yo soy latina, yo soy venezolana, no tenemos. Hay una calidad de vida. Hay los impuestos que pagas realmente los miras, o sea, los ves en Europa. Sabes, o sea, tú te montas en un autobús, en el transporte público y es de maravilla. O sea, es muy bueno. Y hay muchísimos servicios públicos que la verdad es que están bastante bien, pero, pero mi corazón está en Latinoamérica. La verdad, o sea, nada como el calor de tu gente, nada como el cariño, el abrazo, la forma de ese sazón que tenemos los latinos. O sea, yo lo siento, por eso no lo tiene nadie más. Miren, cuando yo me monto en un avión que voy para el otro lado del mundo, en el avión, es que ya, ya a mí se me transforma, ya yo empiezo a hablar como los latinos. Ya todos somos amiguitos en el avión, ya todos somos hermanos, ¿sabes? Es un sazón y es una cosa que tú dices que ya estoy en lo mío, en mi tierra, tú sabes. Entonces, mi corazón está dividido entre dos y dos. También es verdad que Europa me dio el amor de mi vida y también es verdad que Europa me ha ayudado muchísimo. Me ha ayudado, por ejemplo, yo hice, este canal lo creé aquí en Europa, pues me ha ayudado a crecer. Entonces, digamos que yo soy, estoy ahora 50 y 50. 50 y 50 tengo el corazoncito. Bueno, seguimos. La siguiente pregunta. ¿Dónde veraneas? La verdad es que básicamente yo veraneo aquí en España. Muy raras veces nos hemos ido de viaje. Bueno, no, muy raras veces no. Eso depende. Voy a reformular la pregunta. ¿Dónde veraneo, señores? ¿Dónde me agarre el tiempo? Hay veces que me he ido en verano a República Dominicana. Hay veces que hemos hecho, por ejemplo, el verano lo hemos hecho aquí viajando a muchos pueblecitos de aquí de España. En algún año nos hemos ido a Alemania en verano. Entonces, yo no tengo un sitio en específico donde voy solamente ahí, ahí, ahí y paso mis veranos allí. No, porque nosotros veraneamos donde nos agarre, donde nos agarre el verano. Así de simple. No tengo un lugar en específico. Esa es la realidad. La siguiente pregunta. ¿Cuál es tu meta en YouTube? La verdad es que mi meta en YouTube, sinceramente, sinceramente, y es algo que yo se lo digo a mi mamá, se lo digo a mi familia. Yo no quiero ser famosa en YouTube. Yo quiero tener muchos suscriptores. Sí, creo que es verdad que quiero que mucha gente vea mis videos, quiero que las marcas me reconozcan, quiero que las marcas me manden productos para yo hacer reseña. Y realmente eso es lo que yo quiero. O sea, como seguir disfrutando de los productos, seguir disfrutando de la gente. En YouTube yo tengo un grupito de personas que siempre me escriben o nos escribimos por Instagram. ¿Cómo están? No sé qué. Nos escribimos por Facebook. O sea, por toda esa red nos escribimos. ¿Cómo estás? ¿Y cómo está esto? ¿Cómo te ha ido con esta situación global? ¿Cómo está tu familia? ¿Todo bien? Entonces, eso es lo sabroso de YouTube. A mí eso me gusta. Entonces tú dices, bueno, tú quieres llegar a un millón de suscriptores. Yo quiero llegar a los 10 y a los 20 millones de suscriptores. Pero en el camino quiero seguirlo disfrutando como lo he disfrutado hasta ahora. He hecho algunos parones, como se los comenté en el video que hice mientras me maquillaba. Porque, bueno, se me ha ido la musa. O bueno, porque tenía cosas que hacer. O bueno, porque tenía familia aquí y obviamente estaba disfrutando de la familia. Pero yo no tengo una meta de voy a llegar a los 10 mil. Bueno, quiero llegar a los 10 mil también. No es que quiero llegar a los 10 millones y ya. No. Yo quiero seguir disfrutando el camino. Seguir haciendo lo que me gusta. Seguir teniendo suscriptores. Obviamente esto es una cadena que tiene más suscriptores. Las marcas se fijan en ti. Te mandan productos. Tú haces reseñas. La gente ve tu reseña y dice, oh, me gusta lo que dices. O bueno, no estoy de acuerdo. Y ese feedback me gusta. Me gusta cuando la gente me escribe, me dice, Nina, hice lo que me dijiste y me fue fabuloso. Nina, lo que estás diciendo me parece muy bien. O mira, a mí no me fue tan bien. Eso, eso para mí es fabuloso. Eso yo lo disfruto. Yo lo gozo. Entonces, mi meta en YouTube es seguir disfrutando el camino. Obviamente, quiero que llegue más suscriptores, como se los dije. Pero en lo que llegan, seguir disfrutando el camino. Porque estos señores, básicamente yo lo hago porque lo disfruto. Por dinero no. Porque créanme que por dinero no. Pero porque lo disfruto. Así que esa es mi meta en YouTube. Vamos a ver. La siguiente pregunta. Dice, ¿qué videos te gusta grabar más? Pues miren, estos son los videos que me gusta grabar más. A mí me encanta grabar estos videos. O sea, donde yo no estoy hablando de productos de maquillaje. Y miren que me encanta el maquillaje. Pero esos videos se me hacen como más largos. Llevan más proceso. Son para... Mira bien, enfoca la cámara, la cosa. Entonces, son unos videos que voy a decir tediosos. Puede ser. Pero no que me incomoden. Pero digamos que llevan un proceso mucho más largo. Entonces, es como les digo. En cambio, estos que son respondiendo preguntas. Que son preguntas que, bueno. Obviamente, la respuesta la sacas al momento. Me encantan. También me gustan los videos de... Se acabó lo que se daba. Donde solamente estoy hablando. Me gustan estos videos. Donde solamente estoy hablando. Donde solamente estoy informando. O donde le estoy contando. Le estoy hablando de la niacidamida. Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Donde solamente estoy hablando. Esos son los videos que más me gusta grabar. Me encanta. Porque es como sentarme aquí. Y empezar a chacharear ahí con mis amigas. Esos son los videos que disfruto muchísimo más. La siguiente. ¿Tienes amigas por YouTube? Y sí. Sí tengo amigas por YouTube. Bueno, ustedes la han visto aquí. Tengo a Patricia. Que de hecho, hice un video con ella. Se los voy a dejar por aquí arriba. Patricia, tenemos que hacer otro video, mi amor. Pronto. Porque ajá. Tengo que hacerlo. Ella vive aquí en Sevilla. De hecho, nosotros no nos conocimos por YouTube. Nosotros nos conocimos. Fue por un evento de belleza. Que se hacía aquí. En la ciudad. Que se llamaba Beauty Fever. Entonces, yo hice. Creo que hice historias o algo en Instagram. Y ella me respondió a esas historias. Me dijo, ay, yo también estuve. No sé qué tal. Pero claro, no nos conocíamos. Y a partir de ahí empezamos a hablar. Soy de Sevilla. No sé qué tal y cual. Y bueno, ya a partir de ahí somos amigas. Nos vemos. De hecho, a fecha de hoy, hace una semana y pico que nos juntamos para comer. O sea, nos intercambiamos maquillaje cuando nos vemos y cositas y tal. Pero sí. También, bueno, por Instagram también he conocido otra gente. A través de ella también he conocido otras personas. Pero tengo que decir que también en otros países tengo, por ejemplo, a Nena del canal Nena Romero. También tengo otras amigas en Estados Unidos. Tengo a Dianely. Tengo a Jennifer que también hablamos bastante. Tengo un grupito, la verdad, de gente que he ido conociendo por aquí por YouTube. Pero en persona, en persona, sí. Que nos sentemos, que hablemos. Que nos contemos nuestras cosas. Que nuestros esposos se conocen. Que salimos a comer y tal. Es a Patricia. Así que, bueno, sí. YouTube me ha dado muchas, muchas amigas. Y muy buenas, la verdad. Bueno, y la siguiente pregunta es. ¿De dónde eres? Soy nueva por aquí. Yo nací, señores, en Venezuela. Yo soy venezolana. Yo soy tricolor. Del amarillo, al azul y al rojo. Es verdad que yo hablo mucho de República Dominicana. Porque viví un tiempo en República Dominicana. La mitad de mi familia está en República Dominicana. Y vivo ahora mismo en España. Pero yo, mi amor, salí de Venezuela. Así, señora. Bueno, lo siguiente. ¿Qué haces con el make up, el maquillaje que sacas? Señores, yo el maquillaje que saco, lo regalo. O sea, básicamente lo regalo. Yo lo distribuyo. O sea, yo empiezo. Bueno, este labial, déjame ver a quién más o menos le queda. Quién lo podría disfrutar. Quién le sacaría partido. Entonces, yo voy regalando entre mis amistades. Le guardo a mis primas de República Dominicana. A familiares aquí también le doy. También guardo para mis amigas en Venezuela. O sea, yo lo voy regalando. Lo voy distribuyendo conforme voy viendo a mis cuñadas. Y bueno, a todo el que yo vaya viendo, le voy regalando. Pero sí, yo lo que hago es regalar el maquillaje. La siguiente. ¿Siempre estás pensando en maquillaje o eres amante de otras cosas como zapatos? La verdad, tengo que decirles que yo no siempre estoy pensando en maquillaje. No. Al principio de todo esto, sí. Tenía como una fiebre porque yo entendía. Y eso yo creo que le pasa a todos los que estamos empezando aquí en YouTube. Que entendemos que necesitamos sacar productos nuevos. Salió esto, me lo tengo que comprar para que la gente lo vea. Y era como una carrera continua que yo tenía allí de tengo que, tengo que, tengo que buscar para que la gente vea mis videos. Tengo que ser la primera en postear. Y llegó un punto, señores, en que eso te desgasta. Primero porque económicamente eso es un gasto. O sea, el maquillaje cuesta. Eso es un gasto. Y tú no puedes. Las marcas están sacando maquillaje cada dos días. Entonces tú no puedes caerle atrás al ritmo que llevan las marcas. De sacó esto, qué sé yo, Chanel. Pues yo tengo que ir a comprarlo. Pero no, o sea, realmente no. Yo al principio estaba así y llegó un punto en que paré y dije, no puedo, no puedo. Porque en primer lugar, no voy a comprar cosas que no me gusten, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que sacan en el mercado que no me gustan. Entonces no las voy a comprar por muy de moda que estén. En segundo lugar, porque eso cuesta dinero. Entonces para aplicármela a dos días, irme llenando, llenando, llenando de maquillaje. Y a la final no use lo que tengo y todo vaya quedando atrás. Pues tampoco, ¿verdad? Porque ajá, el dinero vale, mi amor, y no es en una hojita, una matita que me llega. Y en segundo lugar, porque eso desgasta, eso cansa, eso cansa. Entonces yo antes pensaba mucho en maquillaje y ya yo no pienso mucho en maquillaje. La verdad es que no. Últimamente me ha dado por, encontré allí unos bolsitos que me gustaron. Entonces, bueno, me compré unos cuantos. Yo no soy muy amante de los zapatos. O sea, no soy loca con los zapatos ni con las carteras. Pero sí es verdad que si veo algo que me gusta, mi amor, pues eso lo quiero, lo quiero, lo quiero. Ahora mismo, con esto de la rebajadea, de que rebajé. Y bueno, ahora uno, ¿verdad? El autoestima sube, tú te ves más bonita, te vas gustando más, tal cual. Pues estoy en ropa. Estoy en ropa. Entonces, digamos que ahora mismo es lo que más estoy viendo e invirtiendo es en ropa. Pero digamos que controlado, ¿eh? Nada de volvérselo. Pero en maquillaje no pienso todos los días. Antes sí, ya no. Ya he madurado. Bueno, lo siguiente. ¿Qué haces para desconectar? Bueno, pues precisamente yo desconecté de aquí de YouTube hace un par de semanas. Y yo lo que hice fue básicamente pagar la cámara, pagar esto. Sí seguía viendo videos, sí seguía apoyando a mis compañeras. Pero yo, ni nunca como tal, me desconecté. Es más, yo ni me maquillaba. No porque, ay, era parte de mi desconexión. No, sino porque simplemente... ¡Qué estrés! De verdad, para ponerme la mascarita y tal. No, no. Entonces, lo que hago para desconectar es sentarme en el balcón con mi esposo. Hablar. Hablar con mi familia. Hablar con mis amigas. Hacer cosas que me gustan. Orar. Escuchar canciones. Y así. Eso es básicamente lo que hago para desconectar. Cuando estoy así, bien. Pero si estoy mal, si estoy triste. Lo que hago, señores, es sentarme a llorar. Contárselo a mi esposo. Contárselo a mi mamá. O también orar. Escuchar canciones. O sea, eso es lo que hago. No es que tenga un ritual como tal. También es verdad que yo no necesito desconectar como muy seguido porque, no sé, a mí como que no me da depresión ni nada de eso. Gracias a Dios. Pero bueno, esas son las cositas que hago. La siguiente. ¿Chocolate con leche o full cacao? Ay, amiga. ¿Chocolate con leche? No, no. Miren, en esta casa estamos divididos, la verdad. Porque yo soy de chocolate con leche. A mí es un chocolate del 70% cacao, 90%. No, amiga, eso a mí no me gusta. Amiga, eso es amargo para mí. Pero a mi esposo, a Luis, le encanta. Entonces, bueno, por ejemplo, en Navidad encontramos unos chocolates Lindt que habían salido casualmente en Diciembre y habían chocolate con leche y chocolate oscuro. Pues él agarró su cajita de chocolate oscuro y yo agarré mi cajita de chocolate con leche. Porque es que yo, chocolate con leche siempre. Full cacao, no. No, 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 no me gusta. ¿Sigues haciendo el gel? ¿Te sigues haciendo el gel en las uñas? Sí, me lo sigo haciendo que ustedes vean que no. Porque esto es parte del desgane que yo tenía. O sea, dije, pues voy a dejar las uñas que se liberen ellas. Vamos a dejarlas libres un par de semanas. Y sí, ya tengo un par de semanas con ellas, sí. Pero sí me sigo haciendo las uñas en gel. Cuando me las pinto es en gel, señores. Porque me gusta y porque me dura dos semanas. Bueno, yo a las dos semanas ya estoy cansada. Entonces yo a las dos semanas me lo cambio. Pero podrían durarme hasta tres semanas. Pero sí, yo sigo usando el efecto gel en mis uñas. La siguiente. ¿Es verdad que el primer de pestañas de Essence es tan bueno? Ay, sí, mira, aquí lo tengo. Mi amor, eso es buenísimo. Eso es fabuloso. A mí me gusta muchísimo. Mira, yo he probado el de Marc Jacob. He probado el de MAC y he probado este. Te lo voy a decir en tercer lugar, el de Marc Jacob. En segundo lugar, me gusta mucho el de MAC. Porque es verdad que te rezan muy bien las pestañas. Pero en primer lugar, ahora mismo está este. Esto es fabuloso. O sea, si usted no lo tiene, cómpralo. Porque ustedes lo necesitan en su vida. Yo lo llevo aplicado en el día de hoy. Y esas pestañas están on point. Fabulosas. Que sí. La respuesta es que sí. Es buenísimo. Sí, señora. Bueno. La siguiente pregunta. ¿Alta gama o low cost? De las dos cosas. Porque yo tengo cosas de alta gama y tengo cosas low cost. Por ejemplo, yo me puse el primer de Essence. Que esto creo que son todos euros con algo que cuesta. Pero me maquillé los ojos con Natasha Denona. O sea que sí. Yo tengo cosas de ambos mundos. Es verdad que tiro un poco más a la alta gama. O sea, estoy aquí viendo maquillaje. Es verdad que tiro un poco más a la alta gama. Para no decir bastante. Pero low cost tengo cosas buenas. Por ejemplo, NYX me parece una marca muy buena. Jordana también me parece una marca muy buena. Essence tiene muchos productos bastante buenos. Y sigo viendo para ver qué más les digo de low cost. Pero sí, tengo muchos productos. Tengo, por ejemplo, lápices de lip liner de Kiko. Que también me parecen bastante buenos. Entonces, digamos que de los dos mundos. Pero es verdad que la balanza tira un poquito más hacia el lado de alta gama. Es así. Lo siguiente. La siguiente pregunta. ¿Se gana mucho en YouTube? Bueno, yo les voy a decir una cosa, señores. Porque la gente cree que uno, mi amor, está aquí bollando en dinero. Que se está haciendo de millones. Bueno, y si estamos en Europa, mi amor. Nosotros estamos nadando en euros. No. Eso no es así, señores. En YouTube se gana dinero. Ciertamente se gana dinero. Pero, mi amor, miren. Hay que fajarse. Hay que guayar la yuca. Como se dice en República Dominicana. Hay que fajarse. Hubo una vez alguien que me preguntó. ¿Y a los cuántos videos que empiezas a ganar dinero? Esto no es ni a los cuántos videos. Esto no es ni a los cuántos suscriptores. Porque tampoco depende de la cantidad de suscriptores que tengas. Esto depende de las visualizaciones. Entonces, para que tú ganes dinero, tienes que tener un buen engagement. O sea, tienes que atrapar a la gente que le gusta tu contenido. Y, bueno, de allí, según las publicidades o los videos que se ven en YouTube, es que vas generando esos ingresos. Se gana si se gana. Para hacerte millonario. Bueno, para hacerte millonario, tienes que tener muchísimos millones de suscriptores y de visualizaciones, perdón. Para que generes mucho dinero y, obviamente, vivas netamente de YouTube. Se gana dinero, sí. Pero, mi amor, esto hay que tener paciencia. Esto no se da de la noche a la mañana. Miren, yo empecé a cobrar mi primer cheque en YouTube cuando yo tenía dos años y medio, creo, haciendo videos. A los dos años y medio fue que yo recibí mi primer cheque. Y después fue como a los seis meses que volví a recibir el segundo porque YouTube tiene un método ahí para pagar y tal y cual. Pero, se podría ganar dinero, sí. Pero, hay que trabajar bastante. Esto no es de que me senté aquí, subí un video, miren qué linda soy y ya, págame. No. Hay que trabajarlo. Esto hay que trabajarlo. Hay mucha gente que cree que, o dice, ¡Ay, YouTube, tú te la pasas el día maquillada, no sé qué, tal, qué fácil! No. Esto lleva su trabajito. Créanme que esto lleva su trabajito. Lo siguiente, ¿por qué no te haces microblading en las cejas? ¡Ay, señores! ¿Por qué no? ¿Por qué básicamente no? ¿Por qué? ¿Por qué no? La verdad es que yo prefiero seguir teniendo mis cejas así. Que es verdad que hay días que me desespero con ellas, pero prefiero seguirlas teniendo así. Que, es que no sé ni qué decir. Yo prefiero seguir con el lápizito. De verdad. A mí microblading me parece chulo y la verdad es que me parece una muy buena ayuda para tú. Bueno, ya tienes tus cejas listas y ya no tienes que estar con el lápizito, pero yo por ahora no me animo a hacerlo, entonces yo prefiero seguir con el lápizito. Además, no sé, bueno, esta no se me da muy bien, pero esta se me da bien. Así que, por ahora no tengo pensado hacerlo. La siguiente, ¿cuántos suscriptores ganas al día? Eso no es, eso no se mide, eso no es algo de que tú digas, bueno, todos los días gano 100 suscriptores. No, hay días en que, miren, hubo un día en que yo gané 30, estaba empezando, gané 30 suscriptores. 30. Pero hay días en que no ganas ni uno. Es más, hay días en que pierdes 5 suscriptores. Tú sabes, entonces, no es, o sea, no hay un número en específico. Hay días que la cosa sube porque, bueno, porque algún video tuyo se hizo viral o porque de casualidad YouTube mostró un video tuyo y la gente se puso loca y lo vio y se suscribió. Pero así como suben, bajan. Entonces, no hay una cantidad en específica. Hay días que subes 10. Hubo un año que yo recuerdo que estuve, señores, subiendo 10 suscriptores diarios, diarios. Creo que ese año llegué a los 1.000 o los 3.000 suscriptores. Creo que fue, pero, no, no, no hay un número específico. Un día subes 1 o como subes 10 y hay otros días como se te van 5 y así. Pero no hay un número en específico. La siguiente. ¿Has notado en este, no, has notado envidia en este medio de YouTube? Envidia hacia mí no. Sí es verdad que en este medio hay conflictos cada dos por tres. Se arman unos berenjenales a veces. Hay unos que yo ni me entero, pero hay otros que tú dices, bueno, que te enteras porque, ajá, porque está en YouTube. Todo el mundo está hablando de ellos. Pero yo nunca he tenido conflictos ni he sentido envidia hacia mí. Porque de verdad que con la gente con la que, con mi grupo de amistades de aquí en YouTube, es como todas nos ayudamos a seguir hacia adelante. Todas nos damos tips. Todas nos pasamos datos. Mira esto, mira aquello. Esto te puede ayudar. Y así, entonces yo no he sentido eso aquí en mi canal y con la gente con la que voy a decir trabajo, ¿verdad? Mis compañeras aquí en YouTube, pues no, yo no he sentido tal cosa. La siguiente. ¿Te han reconocido en la calle? No. No, no me han reconocido en la calle. Y yo no me imagino el día, o sea, algún día, digo yo, algún día quizás me reconozcan. El día que me reconozcan. O sea, yo creo que yo, no sé, o sea, yo creo que me voy a quedar como, ¿eh? ¿Es conmigo que están hablando? Porque es que yo no me imagino eso. Porque es que yo hago videos aquí y es como aquí y lo subo en YouTube, pero en mi mente, en mi cabeza, es como, me ve gente, pero es como, no la gente, por ejemplo, de la ciudad en que yo vivo, ¿sabes? Entonces me ve gente y yo vivo normal, como que no, quizás, y bueno, con la mascarilla menos. O sea, con la mascarilla no creo que alguien te vaya a reconocer y menos si ando desmaquillada o qué sé yo, ¿verdad? Porque, ajá, yo casi nunca ando maquillada con la mascarilla. Entonces, no, nunca me han reconocido y el día que me reconozcan me voy a quedar, mi amor, en el sitio, según qué, ok. De la vergüenza también, ¿eh? La siguiente. ¿Quisieras tener tu propia marca de maquillaje? No voy a decir que no, pero es algo que no me quita el sueño. No. Yo no, no, o sea, si yo llego a ganar mucho dinero y llego a ser, por ejemplo, una Rosy McMichael que recibe muchos ingresos, yo no, creo que no basaría mi dinero en hacer una línea de maquillaje. Estoy viendo una abeja que quería entrar. No basaría mi dinero en, o sea, o no pondría mi dinero en maquillaje porque no es algo que me quita el sueño de tener mi propia marca. A mí realmente me gusta esto de comprar propiedades, o sea, tienes dinero, compra propiedades y, o sea, esas son como las inversiones que en mi cabeza yo tengo. O sea, si llego a tener tanto, o sea, tanto dinero, buen dinero que tengas que invertir, pues quizás no sacaría mi propia marca de maquillaje, sino que lo invertiría comprando un apartamento o cosas así. Pero en maquillaje no, no tengo esa ilusión de tener una marca de maquillaje. Lo siguiente, ¿qué ha sido lo más difícil al vivir en otro país fuera del tuyo? Ay, lo más difícil, estar lejos de la familia. Eso es lo más difícil, lo más difícil. O sea, estar lejos de la familia, estar lejos de los amigos, porque, ajá, uno también tiene amigos que extraña. Es difícil cuando tú estás en una ciudad y dices, quiero salir, pero aún tienes amigos, o sea, es difícil. Pero sobre todo eso, la familia, el que quieres ver a tu mamá y no la atiendes, el que quisieras, o sea, a tu abuela, a tus tías y no los tienes. Entonces, eso es muy, muy difícil. O sea, eso es lo más triste. O sea, el resto puede ser maravilloso, pero cuando uno no tiene a su gente, es muy duro, es muy duro. Así que, bueno, eso es lo más difícil. La siguiente pregunta, ¿compras mucha ropa? Bueno, sí, sí, compro mucha ropa. O sea, bueno, no todos los días, pero sí es verdad que compro ropa. Sí, sí, compro ropa. Por ejemplo, ayer salimos y me compré dos blusitas en rebaja y todas las cosas, pero me compré dos blusitas. Sí, últimamente, como les dije en una pregunta anterior con esto de la rebajadera, es verdad que he comprado mucha ropa, porque obviamente he cambiado de varias tallas. Entonces, obviamente tengo que comprar ropa porque, ajá, ando con ropa que me queda gigante. Entonces, ajá, pues, parezco una niña abandonada. Entonces, no, sí, he comprado bastante ropa. Ok, entonces me... Ok, aquí, la siguiente. ¿Por qué no usas corrector? Señora, en mi corrector como que me da flojera, se me olvida. A veces digo con la base suficiente, porque ustedes saben que a mí no me gusta. O sea, digo una cobertura súper densa. Entonces, hoy sí llevo un poco de corrector, pero no es un paso que use siempre. ¿Por qué? Porque para mí, como no tengo ojeras, y a veces la tengo allí un poquitito, pero no es una cosa que sea siempre que tenga allí. Entonces, no, digo, ¿y para qué? Con la base me gusta. O sea, el resultado que me da la base, pues, para mí es suficiente. Entonces, por eso es que no uso corrector casi nunca. La siguiente. ¿Eres de las que dices sí al primer o no? Sí. Yo soy de las que dices sí al primer. Porque el primer, o por lo menos muchos de los que yo uso, te hidrata muy bien la piel. O sea, tú puedes tener tu rutina y toda la cosa. Pero el primer te aporta también una muy buena hidratación. Y aparte de eso, te protege la piel. Entonces, para mí, el primer es un paso importante. Es muy raro, muy, muy raro a la vez que yo no use primer. Y el día que no use primer me siento súper rara. Entonces, sí, yo soy de las que dicen sí al primer. Es verdad que hay mucha gente que dice que no, que lo ve innecesario. Pero bueno, yo creo que eso es cuestión de gustos. La verdad es que sí. ¿Qué protector solar recomiendas? Mira, yo estoy usando, no tengo mi cartera aquí, el de Isdín. Te voy a poner una fotito por aquí para que veas cuál es. Pero yo el año, tengo como tres años usando los de Isdín. Y la verdad es que me ha ido muy bien. Ese que tengo en específico te ayuda con manchas, te ayuda a protegerte del sol. Obviamente, este es de factor de protección 50 plus. Y la verdad es que me va bien. No siento la piel grasosa, no la siento calientita, ni esa cosa pegajosa, ni parezco un fantasma. Entonces, ahora mismo estoy usando los de Isdín. La siguiente. ¿Eres más de zapatos o carteras? Voy a decir que más de carteras que de zapatos. Sí. Porque yo no me pongo loca con los zapatos. Pero veo una cartera que me gusta y la cartera. No es que soy loca con las carteras, ¿eh? Porque yo tampoco es que tengo 100 carteras o bolsos, como le dicen aquí en España. No. Pero, sí. Soy más de carteras que de zapatos. Esa es la realidad. La siguiente. ¿Cuál fue tu última compra en Sephora? La verdad es que ustedes tienen preguntas curiosas. Bueno, señores, mi última compra en Sephora fue esta. Y hace... Miren cómo se ensucia. Y hace como dos o tres semanas que la compré. La Ascenso de Doña Natasha. Bueno, allí se pueden ver. Esta fue mi última compra en Sephora. La siguiente. ¿Te gusta la comida mexicana? Besos desde Tijuana. Hay besos hasta Tijuana. Señores, me encanta la comida mexicana. Me encanta. Está bien detejo. Me encanta la comida mexicana. Yo siempre he dicho. De hecho, yo tengo una amiga, Nena Romero, que es de México. Y ella está ahora en México. Y yo le digo, Nena, ve a México y come muchos tacos. Come muchas cosas ricas. Porque me encanta. O sea, a mí la comida mexicana me encanta. Yo soy feliz cuando voy a un mexicano, igual que cuando voy a un venezolano. Yo voy feliz porque es que me encanta la comida mexicana. Yo quería ir a México a comer. O sea, se lo digo sinceramente. Si uno dice, ay, a ver, la cultura madre y la cosa teca. Sí, sí, eso está muy bien. Pero yo quería ir a sentarme a comer. ¿Sabes? Así que un beso a toda la gente de México que aquí me ven unos cuantos besos hasta México lindo y querido. Porque de verdad, yo soy fan, 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 fan de la comida mexicana. Me encanta. Me encantan los tacos y me encanta. Me encanta. ¿Te gusta la farándula? Me gusta también la farándula. Sí, señora. Me gusta la farándula. Estaba viendo a ver si me había faltado alguna. Me gusta la farándula. Me encanta. Sí, señora. Hay veces que estoy viendo farándula y no entiendo de qué están hablando o de quién. Entonces, bueno, cambio de canal. Pero yo no puedo decir que no. Sí, sí. A mí me gusta un poco la farándula. Aunque se me olvide a los dos minutos, ¿eh? Porque hay gente que yo no sé quiénes son por nombre. Si le veo la cara, ok. Pero por nombre no. Entonces, yo muchas veces veo la farándula y a los dos minutos ya se me ha olvidado que fue lo que pasó. Pero sí, yo la veo. Ya que eres histérica con tu cabello, como tú dices, es verdad. Yo digo que soy histérica con mi cabello. ¿Tienes algún nuevo descubrimiento? No. ¿Saben por qué? Porque sí tengo productos nuevos de Keras Tase, básicamente. Pero no los he empezado a probar porque tengo unos cuantos abiertos. Entonces, dije, hasta que tú no termines estos, mi amor, usted no abre uno solo. Entonces, yo misma me puse de castigo. Entonces, nuevos descubrimientos locos no tengo. Pero vamos a ver más adelante cuando empiece a probar esos productos. Así que estén atentos. La siguiente. ¿Esa nariz es tuya o es hecha? Ay, si mi mamá te escucha. Ay, si mi mamá escucha esta pregunta. Esta nariz me la dio mi mamá y mi papá, mi amor. Esta nariz no es hecha. Ay, si mi mamá te escuchara. No, señor, esta nariz es mía. Además, yo la veo normal. Yo no veo que sea una nariz que tenga apariencia desesperada o algo así. No, no. Esta nariz es mía, señores. Es mía. La siguiente. ¿Por qué nunca enseñas a tu esposo? Básicamente porque él no quiere, señores. Él no quiere. A él no le gustan las cámaras. A él no le gustan las fotos. A él no le gusta todo el faránduleo. A él no le guste como a él no le gusta. Yo se lo respeto. Y bueno, pues no sale. Además, como eso es parte de mi vida privada, yo realmente a mi vida privada aquí no la muestro. No soy bueno. Por eso. Básicamente por eso es que yo nunca lo enseño. Pero hay videos donde su voz ha salido. Lo que pasa es que ustedes no lo identifican. Pero sí. Por eso es que no lo enseñan. Porque básicamente a él no le gusta. Y yo le respeto esa privacidad. La siguiente. ¿Por qué siempre usan las mismas pulseras? Estas las pandoras. Porque siempre las tengo puestas. Yo no me las quito para nada. Absolutamente para nada. O sea, siempre, siempre, siempre las llevo. Yo me baño, duermo, me levanto y están ahí. Y como esto combina con cualquier outfit, pues nunca me las quito. Ahora sí estoy tratando de cambiarme las carnitas, los areticos. Entonces como que estoy en eso ahora mismo. Pero las pulseras es verdad que nunca me las cambio. Y siempre digo, me las voy a cambiar. Voy a usar otras. Pero un booster. Nunca me las cambio. Porque como es comodidad. No se ensucian. No se dañan. No nada. Combinen con todo. Pues por eso básicamente siempre las tengo. La siguiente. Ah, esto se repite. Una pregunta que se repitió. ¿Te has hecho retoques estéticos? Te haría, bueno. Les dije que no me he hecho ningún retoque estético de hacerme. Me inyectaría ácido hialurónico para rellenar las ojeras. Eso sería. ¿Por qué siempre usas? Déjame ver. Eres franca. Ajá. Estas ya las respondí. Las siguientes. ¿Tienes alguna manía? Creo que no. Creo que no. Eso sí. Bueno. Voy a decir que cuando se me mete una cosa en la cabeza. Lo quiero para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Puedo decir que eso. Pero manías como tal, no recuerdo. Ahora mismo, no recuerdo. Si recuerdo alguna editando, se las voy a poner por aquí. Pero ahora mismo, no recuerdo. ¿Tienes algún hobby? Pues la verdad es que un hobby, una cosa... No. O sea, yo creo que YouTube es mi hobby. Porque del resto, o sea, es en lo que yo le dedico tiempo cuando estoy como con... Yo, del resto, estoy con mi esposo, estoy con familia. Pero no. ¿Hobby, hobby? Otro hobby, no. ¿Colecciones algo? No. No. Porque ni siquiera maquillaje. Porque el maquillaje que yo tengo es el maquillaje que estoy usando. El que dejo de usar o el que ya no me gusta tanto, lo regalo. O sea, que colección de maquillaje no tengo. Igual bisutería. No. O sea, bisutería me refiero a los areticos, a las cadenitas, tal. No, no. Yo no colecciono nada, la verdad. ¿Cuál es el color de tu cabello? Señores, este es mi cabello natural. Este es el color de mi cabello natural. Es verdad que hay días, por ejemplo, hoy el día está como medio nublado, como medio sol. Entonces el cabello se me ve oscuro. Pero este es mi color de cabello natural. Yo nací con el cabello básicamente blanco. Y a lo largo de los años, pues se me ha ido oscureciendo. Hay días que parece que tuviera highlight o mechita. Se me ve más claro, se me ve más oscuro. Pero este es el color de mi cabello natural. Yo no me pin, o sea, no me tiño el cabello, no nada. Lo que yo me he hecho en esta vida ha sido unas mechas. Y como eso me trata tanto, pues hubo un tiempo que dije, se acabó. Y ya, este es el color de mi cabello natural. Que me dio mi mamá y mi papá. Pero no, no me lo tiñó. ¿Tomas café? No, yo no tomo café. Tomo café con leche. Y eso es de vez en cuando. Pero café negro solo, es que no me gusta. Es que eso es amargo, amiga. Eso a mí no me gusta, no. Yo no sé cómo hay gente que le encanta, pero eso a mí no me gusta. Miren, les voy a contar. Yo trabajaba en República Dominicana en una aseguradora. Y tenía, era una tarde que tenía tanto frío que yo dije, Dios mío, yo voy a tomar café. Porque yo veo que todo el mundo está tomando café para calentarse. Entonces, yo fui a la cocina del departamento y me fui a servir un café. Señores, cuando me fui a servir un café, empezó a temblar. Empezó a temblar ese edificio amenaza. Yo salí corriendo, fui a buscar mi cartera y bajé. ¿Sabes? Por la escalera corriendo. Y yo dije, esto es una señal. Yo no voy a tomar café. Así que, eso fue mi intento. Imagínense ustedes, un temblor. Tú dices, mi amor, no. Esto es una señal, yo no voy a tomar café. Y no lo tomé. Del susto, mi amor, agarré calor hasta que empecé a sudar. Pero no, no tomo café. Vamos a ver. Uy, Dios mío, pero aquí falta. La siguiente. ¿Cuánto tiempo te toma desmaquillarte? Yo uso el Take Take Off de Clinique. Y bueno, ya. Con eso, voy a decir cinco minutos. Cinco minutos. En lo que me hago la doble limpieza, agua, micelar, tónico, eso. Voy a decir que cinco minutos. La siguiente. Ah, ¿recibes mucho hate y cómo lidias? Ah, no, espérate. Se me está repitiendo. No, no, espérate. Es que estoy en conclusión. No, pues miren, ya. Ah, no. Y la última. Esta es la última. Y esta es de Carola. Mi querida Carola, ¿cómo estás? Estoy bien. Sí, estoy muy bien. Estoy bien. Estoy tranquila. Como les decía, me retiré dos semanas como para que me volviera la musa, pero no era que me pasaba absolutamente nada. Ahora estoy bien. Estoy tranquila. Estoy tranquila. Tengo como mucha ilusión. Tengo como muchas ganas de cosas que están por venir. Y estoy bien. La verdad es que estoy muy, muy bien. Así que nada, señores. Hasta aquí el video de hoy. Este video va a ser largo. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó o si no les gustó. Si tienen alguna pregunta por allí, déjenme en la cajita de información. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que si nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información, les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted lo hacía y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.